Tenemos la bendición divina del Todopoderoso Para seguir adelante con la orquesta Corazón Singuino Te quiero amor mío porque contigo soy feliz Es imposible no estar juntos, sin tu amor voy a morir Te quiero amor mío porque contigo soy feliz Es imposible no estar juntos, sin tu amor voy a morir El amor que existe entre los dos es puro, verdadero y sincero Si algún día me faltaras tú, no sé qué haría, no sé qué haría Amame a mí solito, no dames los corazones Amando dos corazones, un mal fin al detenería Pagasta junapta cuyar camarco de garamaita y arpangí Pagasta junapta guayur camarco con garamaita y arpangí Pagasta junapta guayur camarco con garamaita y arpangí Pagasta junapta guayur camarco con garamaita y arpangí Y a la distancia allá en España para don Cirilo Domínguez Y como baila Irma Domínguez, esa vueltecita Nunca te olvides de tu patria querida Ahora, ahora, ahora sí ¡Otrita más! Él se inocente, Daisy, Jamie, Fiorella, Rebelino ¡Arriba la cervecita! ¡Upuchay, uypuchay, uypuchay, uypuchay ¡Vas oyendo! ¡Ahora! ¡Gándale, gándale, gándale! ¡Túmbale, cholo, túmbalo!